Yo, cuídense chavos, uy, eh, Giotz, bienvenido, bienvenido a México, Giotz, ya está Giotz de regreso, el programa ha pasado en nuestro color. Con más color que nunca. La verdad huí, huí porque no quería estar en el simulacro. Güey, me tocó el simulacro, cabrón, me dejaste solo, güey, ahí me tienes, güey, caminando afuera, güey, toda la ofistoa ahí. Y supiste por dónde salir, ya sabías. Por supuesto, güey, por supuesto, todo el mundo iba caminando con los protocolos. Yo seguí todos los protocolos de la empresa. No corriste, no empujaste, no gritaste. No corrí, no empujé, no grité, nada más iba yo conduciendo todo con mi amiga Daily Paroti. Después nos cantó bien bonito, pero nos echamos todo el tour. Es como un viacrucis, ¿no? Cuando vas saliendo de la oficina. Y recordar ese sonidito es feo, pero aquí estuvimos en el simulacro la semana pasada porque esto nunca falla, este programa no falla. A la señora que me ayudó con la limpieza se le olvidó que ese día era el simulacro y pues me iban a un piso 17 y ya. Pobrecita señora. Le dije, pero tiene que salir nada más al elevador porque ya no hay forma de que salga 17 pisos. Aplica el clásico. Ella salió hasta la calle. El clásico, avísenme. Pues avísenme, joven. Avísenme, avísenme, joven. Qué vidazo, ¿no? ¿Qué pasó con ese güey, con ese Anchorman? El de, no, 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 a mí López Dóriga me la pela. No sé, yo me estoy divirtiendo. A mí Loret es un pendejo. Con la pelea de moneros contra máquina 501. Luego, luego, ¿cómo fue? Estoy hablando. Ay, perdóname. Bueno, si ustedes saben en redes sociales qué fue de ese, de ese. Estoy distraído de disfrutar. Ese Anchorman, ¿no? Siga trabajando porque es de Saltillo. Qué huevos de güey decir como me la pela, sí güey, eres de Saltillo. Pero bueno, saludos a la gente de Saltillo. Tenemos muchas cosas. Es una festivaliza, Diego, por cierto. Es una festivaliza, muchas cosas, muchas cervezas. Este fin de semana, este fin de semana, de hecho. Ah, sí, güey. Sí, 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 y hay clásico, que estos chavos no dijeron que el fin de semana es el América Chivas. Oye, ¿cómo ves? Ahorita ya es noticia, al parecer, que hay unos novios en el Cruz Azul, ¿no? ¿En serio? Sí, güey. Está bien. Está chido. O sea, lo raro es que sea tanta noticia. Ah, ya sé que quería que comentáramos, que Kitty no es gata. ¡Ah, qué pedo, güey! Hello Kitty no es gata. Vamos a debatir esto. Esta noticia es del 2014, güey. Hello Kitty no es un gato, güey. No, no puedes estar diciéndole eso. No, güey, pero la creadora, bueno, los creadores dicen que no es un gato, que es una persona, es una niña. ¿Y por qué es Kitty? Y es una, no, y ojo, y hasta tiene un gato, entonces por eso no puede ser un gato, güey. Ojo, aquí ahora entra el conflicto. ¿Qué pedo con Goofy y Pluto? Es raro, güey, es como si yo tuviera una mascota, güey, tuviera un ser humano, güey. Ah, exacto. ¿No? Porque los dos son perros y uno anda en dos patas. Claro, güey. Pero bueno, ya vamos a ir al aire y luego hablamos de más idioteses en Facebook Live. Gracias. Bye. Y tengan un gran miércoles. Yo soy Diego Alfaro. Y yo soy Giotts. Y esto es El Damo y el Vagabundo. Aquí en La Una, su barra favorita. Ya ustedes tuvieron a los de Portología hablando de... Una forma de separarse un poquito de todas las noticias, que todas las noticias todo el día son de puras cosas de política y que si se durmió un diputado, que si no... Y aquí ya viene el miércoles lo que viene siendo últimamente los deportes y después nosotros, que nuestro programa se trata básicamente de... Recomendarles lugares y qué hacer, cosas que hacer, qué está de moda, qué está pasando. ¿Qué está pasando? ¿Dónde? ¿Qué está pasando en el mundo? Que, ojo, ayer hubo una polémica. Esto me encanta. En los noventa, los raperos estadounidenses, más que nada, se mataban a balazos o sobredosis de drogas. Y estos, ¿no? Sí, claro. O sea, Tupac, Biggie y demás. Y resulta que ayer el notición fue que Lil Sam, que, by the way, se llama Diego, es mitad mexa, es el novio de la hermana de Miley Cyrus. Ok. Ahí ya entendiste la línea, o sea, Miley Cyrus tiene una hermana y este güey está con ella, ¿no? Resulta que da información en sus redes sociales que el güey se fue al hospital por una sobredosis. Una sobredosis de chetos, güey. ¿Qué? ¿En qué momento? ¿En qué momento? O sea, de hombres no circuncidados. ¿De qué chetos estás hablando? ¿En qué momento decides... ¿Dónde está la señora que está haciendo la comida en su casa? ¿Tragarte, güey? ¿En qué momento decides tragarte, güey, la cantidad de chetos para que tengas que irte al hospital? O sea, ¿cuántos chetos te tienes que comer para llegar al hospital? ¿Cuántas bolsas, güey? Yo creo que igual tenía algo en el estómago, ¿no? No, o sea, se fue por una gastritis tremenda, güey, pero la gente que está aquí viéndonos... ¿Cuántas bolsas te tienes que tragar, güey, para que el plano sea sobredosis? O sea, yo solo una bolsa de chetos de las que son hot. Pero ya, no pasa nada, nada más tengo una diarrea tremenda al día siguiente y ya, güey. Sí, te empieza a arder hasta el esófago, pero no pasa de ahí. Así los raperos de estos días, tatuados en la cara, y no, 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 güey, mira nada más. Y ahora con sobredosis, ¿eh? Sobredosis de chetos. Pero bueno, son de las cosas que pasan. Vamos a las noticias que realmente importan, porque hay gente que está diciendo, ¿por qué no hablan de cosas que realmente le importan a la gente? ¿Por qué dijiste ayer en tus redes sociales que Kitty no es gata? Kitty no es gata. A ver, gente que te ha escuchado. ¿Me estás tratando de ser amable con Kitty para que no la gente le diga que sea una gata? Ojo, ojo, ojo. Esta noticia es del 2014, Giotz. Esto es viejo, pero nada más quise sacar de onda a la gente en las redes sociales. Hiciste llorar a maulia. Kitty, hello Kitty, todo el mundo lo ubica, ¿no? Es este gatito japonés que todo... Bueno, sí, mi gatito. Bueno, resulta que los creadores hace un buen año, hace cuatro años, dijeron que no es un gato, güey. O sea, según los creadores... Se llama Kitty. No, pero últimamente si tú eres el creador de algo, tú dices qué es y qué no es. Y la creadora dijo que no, es una niña. Y obviamente todo el mundo estalló de, no, es un gato. Pero en Japón se quedaron así normales, como, no, pues sí, es una niña. Aunque tenga orejitas, o sea... En Japón todo puede pasar. Sí, a ellos les vale, ¿no? Así como, en serio, es una niña. Si pueden tener sexo virtual y no tocarse... Y si usted no me crea, googleé, googleé, hello Kitty es un gato y va a ver la noticia. No es un gato, según los creadores. Así que, perdón por arruinarles todos sus sueños y todo lo que creían que era verdad antes. Pero no se preocupe, yo se lo voy a rescatar, porque fíjese que este fin de semana, para ustedes que no tienen plan y ahorita está pensando en comer y está pensando en echarse una buena cerveza, pues este fin de semana es el Septemberfest, sí, porque no nos volamos ideas de Alemania, que es en octubre. Nosotros quisimos ganarle y queríamos como, también compaginarle un poco con que septiembre es el mes patrio. Mes patrio. Entonces, México se caracteriza mucho porque nos gusta la cerveza, sobre todo en el norte, ¿no? Ya se está amplificando, ¿no? La verdad es que ya hay cultura de chela en todos lados, que a mí me encanta. Y aparte se pelean, ¿no? Porque hay unas, o sea, como en el sur, por regular, hay como unas marcas de cerveza que se consumen y en el norte, pues otras, ¿no? Que tienen incluso nombres de ciudades del norte. Claro, claro, siempre hay como esta batalla de las chelas y me gusta la idea de hacerlo el Septemberfest, porque en mi caso yo, la neta, no soy tan fan, no soy tan tequilero, bro. Yo tampoco, y tampoco soy tan chelero, pero sí me gusta probar buenas cervezas. Me gustan las cervezas artesanales o de repente, no soy como una persona que se acostumbre a poner borracho con cervezas, porque aparte la cruda con cerveza, bueno, por lo menos a mí no me gusta. Y llega un momento en que la cerveza te llena demasiado y te sientes todo hasta acá. Es nefasto, es nefasto. Pero bueno, usted puede degustar diferentes tipos de cerveza este fin de semana, porque el 29 y 30, o sea, básicamente sábado y domingo en el Deportivo Lomas Altas. ¿Y dónde queda eso? Está el Septemberfest. Este es camino a, bueno, sobre Constituyentes, camino a Santa Fe, entre, pues, ¿qué se puede decir? Como de la Condesa a Santa Fe. Y ya su vez por Constituyentes, es un lugar donde siempre hacen... Queda ahí en, póngale en Google Maps y no pregunte. Exacto, es donde hacen el House of Vans y otros festivales. ¿Va a ser otra vez? Ah, ¿otra vez? ¿Con el Wootan Clan otra vez o no? Eh, esta vez, ¿no? Se supone que no puedo decir, pero va a estar Molotov. Ah, perdónenme. Uh, Jyot se adelantó. Mañana es la conferencia de prensa para anunciar todo lo que sucede en el House of Vans. Perdónenme por arruinarles las sorpresas, pero bueno, hay muchas sorpresas más porque va a ser diferente a los House of Vans que ha habido anteriormente. Y se dice que los conductores que mañana presentan este festival, pues, son muy guapos y muy coloridos. Uno de ellos es Rerno Rojas y el otro, pues, un servidor. ¡Ah, bueno! Ah, no, menos. Ya me ocupo para conducir eventos. Y bueno, también voy a estar en el Septemberfest y también el fin de semana. Pero queda especial, o sea, además de que puedas probar tu chelita, ¿qué más? Pues ahí dicen en el flyer. Este es tinto, bueno, me he informado. Platillos típicos, este, diferentes estilos de chelas de todos los paes. Miren nomás, de todos los lados del mundo. Ya hay un homenaje a la cerveza mexicana. Ok, me late, me late ir a chelear. Se me hace un buen plan. Eh, y también estuviste la semana pasada para la gente que estuvo escuchando. Jyot no estuvo, me abandonó, me abandonó. Eh, no quiso estar en el programa. Resulta que decidí irme a Orlando porque, pues, hay unas casas que ponen de terror en el parque. Ajá. Y son diez casas de horror. Que la verdad es que siento que estas casas, o donde te espantan, esa gente que maquillan y eso, es más los gritos de la gente, de los que están ahí disfrazados y más la música y eso. Es una experiencia bien padre porque, pues, durante, bueno, todo el recorrido del parque te puedes encontrar zombies. De todas las atracciones que hay normalmente en el parque, pero te das cuenta que en la noche se transforman y entonces todo lo que ves normalmente de día en el parque, en la noche, es de terror. Y hay diez casas que puedes recorrer. Una de esas casas es de Stranger Things, que fue a lo que nos invitaron. La serie de Netflix. Y es básicamente la casa, un duplicado de la casa más, pues, que suceden acciones. Si eres fan de la serie, yo creo que te diviertes mucho. Si no eres tan fan, yo creo que, pues, te diviertes nada más con los sus. Que también para toda la gente que nos está escuchando, si dicen, no, pero eso es hasta Orlando, no se preocupe, Six Flags hace ese Región 4, que es muy chida. Yo no que he ido porque, porque tengo que confesar algo, tengo que confesar algo. ¿Te dan miedo los payasos? Me asustó fácil. ¿En serio? Güey, me dan miedo, las películas de miedo no voy. Pero, pero, este se ve un buen plan, ¿no? O sea, porque ya hay como ciertas reglas de que ya no te pueden, o sí, o sí te pueden tocar. No, no te pueden tocar. Ah, bueno, entonces sí voy. O sea, ¿sabes qué me pasa? Que sí me asusto, güey. Que soy una persona que no te asusta fácilmente, pero, te digo, como que sí, de repente, vas caminando y obviamente no te esperas que te salga alguien. Te grita más la música y están otras personas. Pero es un buen plan de amigos, ¿no? Es un buen plan de amigos lanzarte a... Es una forma de divertirse, es que es bueno para ligar. A Six Flags, ah, claro, güey, el llevar a tu morrita y te... Ay, yo te abrazo. Yo te abrazo, yo te cuido. Sí, sí, sí. O si no es tu morra, pues ya es mejor. Pero sí aplica, ¿no? Aplica ir a Six Flags. Y... Y vale, vale la pena. Ah, miren nomás, tenemos una invitada, tenemos una invitada. Es que estaban ahí abajo y no la dejaban subir, ¿sí quieres? Ella es Susana Medina. Ustedes la pueden reconocer por estar anteriormente en Ibero, en Ibero 99. Y ahorita, ahorita está con nosotros, gran amiga, me conoció desde Puberto. Y ahorita está con nosotros para contarnos más sobre el September Fest. Uy, subí las escaleras corriendo, entonces lo voy a hacer un poquito. Qué condición. Ajá. Cuéntanos. Mira nomás qué voz de radio, ¿no? Qué voz de radio. A ver, vuelve a saludar a la gente, por favor. Acá, venga, venga. Hola, soy Susana Medina de la Corona y les vengo a platicar del September Fest. ¿Me salió bien? Sí, te salió muy bien. También la pueden ver por unos documentales con Vice, ¿no? Sí. Que se fue a chelear por todo el mundo. Así es, se llama Todo Bien, es una serie que habla de mexicanos que están haciendo las cosas bien alrededor del mundo. Una de esas es hacer buena cerveza y otra es diseño, música. La estamos rompiendo en muchos rubros y de eso se trata la serie. Se llama Todo Bien, la pueden buscar en YouTube. Pero les vengo a... O sea, eres un experto en cerveza. Entonces, por eso tú vienes a contarnos todo lo que vas a pasar en el September Fest. Sí, soy un experto en cerveza y en ser mexicana. Es raro, ¿no? Yo siento que la cerveza es más como de vatos, ¿no? No, ya. A mí me encanta que puedas ir con una buena morra y... No, que se eche sus buenas chelas, ¿no? Porque luego dicen, no, es que me empanzona. No pasa nada, hombre. Y que erupte. Bueno, entonces yo te voy a caer muy bien, Giotto. Perfecto. No, miren, creo que justo el propósito del September Fest es celebrar la cerveza mexicana. Porque así van facts y hay muchos mitos sobre la cerveza que en realidad de repente hay que como desaparecer. Uno de esos es, tú dices, puta, seguro Alemania son los más cañones en hacer cerveza, ¿no? O son los que más hacen cerveza para el mundo. Hay una gran sorpresa de que México es el exportador número uno de chela. En principio también porque Corona se vende en más de 180 países. Ya saben, estamos impulsando ese consumo. Pero creo que lo padre de todo esto es que estamos acostumbrados a celebrar la cerveza de otros países, ¿no? Y lo hacemos en octubre. De repente es el October Fest. Y se nos ocurrió que estaría bueno celebrar la cerveza mexicana en un festival que se llama September Fest, en nuestro mes patrio, donde va a haber actividades increíbles que tienen que ver con la cerveza, una experiencia de consumo increíble. Pero lo más cool es que hay muy buenas cumbias. ¡Vámonos! Hay muy buenas cumbias. ¿Quién va a estar o qué va a estar? Los Ángeles Azules, Iván del Mexicano, Agrupación Cariño. Todo va a ser completamente... Porque recuerdo el año pasado hicieron algo más relativo al October Fest, ¿no? Era como más disfrazarte de alemán y hubo como otra fiesta. A mí no me invitaron. ¿Ah, no? Oye, ¿van Los Ángeles Azules con todos sus invitados o van solitos nada más? ¿Cómo, cómo? ¿Van Los Ángeles Azules con invitados o nada más van ellos solitos? Ah, pues habrá sorpresas. ¡Uy! Ok, ok. Justo Los Ángeles Azules se presentan el domingo. Es el gran cierre del festival. Creo que es una manera de festejar a la cerveza mexicana que está teniendo éxito alrededor del mundo y en nuestro país. Pues es con una muy, muy buena cumbia, ¿no? Uy, y si la gente quiere ir, ¿qué es lo que tienen que hacer? Simplemente busquen sus boletos. Toda la información está también en la cuenta de Twitter de September Fest, que es arroba September Fest MX. Y nada, está muy, muy, muy buen precio. Es un evento completamente familiar. Puedes ir con tus hijos. Nada más nos vamos a dar chela. Puedes ir con quien quieras. Dura todo el día. Entonces está muy, muy divertido. A partir de las 12 de la tarde puedes comer, va a haber música entretenidísima. Y lo cool es que, por ejemplo, Corona va a poner un museo que habla de la historia de Corona, que está súper vinculada con la historia de México en los últimos 100 años. Entonces vas a aprender muchísimo no solo sobre una chela que todo el mundo conoce y ve en todos lados, pero también sobre tu país. Esa es una de las grandes actividades que hacer. Bueno, Susi, muchísimas gracias. Nos quedamos en el Facebook Live. Esto fue El Damo y El Vagabundo. Y nos vemos. ¿Quién es la dama? ¡Mierda! ¡Diego! ¡Qué onda! Agarraron así. ¡Ey! Seguimos. Facebook Live. ¿Qué onda? Susana, ¿qué onda, güey? ¿Qué onda? Me escribes. Estoy escuchando, pero no puedo entrar. Y yo sigo, güey, ¿qué hago? ¿Dónde está Susana? Es que no la han subido, no han subido, no han bajado por ella. Pueden seguir a Susana en sus redes sociales, por supuesto, también. Fanática de los animales. Ella, muy, muy fan, muy fan de los animales. Y gran compañía en Moscú, ¿no? Gran compañía. En Moscú. Qué tan bueno se puso el mundial, ¿eh? Ahí estuvimos. Yo tuve extraño en Moscú, la verdad. ¿Sabes qué me pasó en Moscú? Que no tomé agua. Nunca tomé agua, güey. De repente, al tercer día, al tercer día fue como, chale, güey, ¿a qué sabe el agua? Y me dio un vaso con agua y fue como, wow, sabe extraño. Bueno, aparte me acabo de dar cuenta que nuestra guía, bueno, la guía que teníamos nosotros, es modelo, bueno, no sé, tiene unas fotos bastante padres. Y ya tiene una agencia de viajes. Entonces, ya yo creo que la voy a contactar. Ah, míralo. La rusa que nos paseaba. La rusa que nos paseaba. Sí, sí, sí. Entonces, yo creo que la voy a contactar para regresar a Moscú, porque sí. Y regresar casado. Híjole. Sí. Yo creo que he ido más veces a la Plaza Roja que al Zócalo, aquí. Todos los días era ir ahí, ¿no? Sí, claro. Y ibas como tres veces, güey. No sé, hubo un día que sí fui tres veces. No sé, tú, Diego. Tenías que ir como en relevos, porque ibas en la mañana para ir tú y sacar tu fotito y luego regresabas y te encontrabas, no sé, a Juca, ¿no? No, güey, ya fueron, acompáñame. Si ibas otra vez ahí de idiota, güey. Y luego ya en la noche, alguien que se durmió todo el día, el Bons, bendecido, vamos, vamos a la Plaza Roja, carnalito. Pero qué buena fiesta se armó, ¿no? La verdad es que la calle de las luces, que aparte de camino hacia la Plaza Roja. Con argentinos cantando en todos lados, ¿no? Si usted se está preguntando qué chingados estamos hablando, estamos hablando del Mundial, porque somos unos nostálgicos. Sí. Y queremos hablar del Mundial y queremos presumirnos cómo nos la pasamos. Bueno, ahora cuéntanos más del September Fest para la gente que se quedó en el Facebook Live. Ok, en orden. Es este fin de semana, es el 29 y 30 de septiembre. ¿A partir de qué hora? A partir de las 12 de la... Bueno, de la 1 de la tarde, en el Deportivo, lo más alta. Donde ha habido otros eventos como el Normal, han hecho eventos de chaladí. Ah, es donde es Normal también. Es súper lindo porque está todo lleno de pastito, hay arbolitos, es muy cómodo. Estás bien protegido, te la pavas cañón, ¿no? La salida es rápida, ¿no? Así es, la salida es bastante rápida. Creo que es un lugar muy padre para eso. Y si te aburres, te puedes ir a ver caballitos. Sí, allí están los militares con sus caballitos. Te puedes ir a ver caballitos. ¡Ay, caballitos! Que no te vas a aburrir, obvio. No, no te vas a aburrir nunca. Pero puedes ir con caballitos. Nunca. A verlos. Exacto. No veo que se vayan a aburrir porque, como ya les estaba platicando hace rato, hay un montón de música. Nosotros lo que queremos hacer es celebrar la cerveza mexicana. Somos potencia en producción de cerveza. Somos el número uno en exportador de cerveza. Creemos que la chela mexa es la neta y le gusta a todo el mundo. Y está cañón que hasta ahorita no hemos hecho una fecha para celebrarla. Entonces, lo vamos a hacer con muchas experiencias cerveceras increíbles. Va a estar modelo Victoria Corona con un museo. Híjole, pagando todos los comercios. Cucapa, boca negra para los artesanales. Oye, también estaba viendo que también se celebra la chela internacional. O sea, si eres acá un catador cinta negra, también va a haber diferentes chelas del mundo también, ¿o no? La verdad, no. ¡Ah, no más mexicanas! Por ahí hay algunos invitados y también pueden probar cerveza de otros lados, pero la verdad es que el punto es sí celebrar la cerveza que nosotros tenemos, ¿no? Porque no la vivimos hablando de cerveza holandesa, checa, tal, y de repente nos damos cuenta que lo que tenemos en nuestro país es cañón. Y es muy raro porque cuando sales hay mucha gente que toma y pide cerveza mexicana en Europa, por ejemplo, ¿no? Así es. Esto lo tiene toda la información. No, creo que un hábito bien chistoso de los mexicanos es que llegamos a un lugar y de repente ves algo mexa y lo quieres consumir también. Claro, me pasó este fin de semana que me echó unas coronas ahí en Orlando. Mira, nos están diciendo aquí, Juan Arturo Guzmán Otero, me dicen Monterrey, en julio se hace el festival de la cerveza artesanal y hay muy buena calidad. Sí, sí, sí. ¡Buenísimo! Y yo también ahí. De acá hay buen ambiente y hay food trucks. Sobre todo a los food trucks, exacto. ¿Va a haber food trucks acá? Sí, claro que va a haber food trucks. Va a haber súper buena comida. Yots, dicen aquí... Ah, mira, güey, dice también Juan Arturo, dice, Yots, la imagen de Hello Kitty no tiene boca porque la hija de la creadora tiene cáncer y lo juntado es para su tratamiento. Güey, ok, ok, wow. Me quedo con el dato de Diego Alfaro, pero tienes que saber que no es una gata. No, estén, se me pongan así, ¿no? Traías eso en Instagram Stories, ¿no? Sí, no, es que justo Yots llegó a armarme, pero decirme que Hello Kitty es un gato. A mí no me cuenta si es que no es una gata. No es un gato, o sea, es una niña. Según los creadores de Hello Kitty, es una niña. Es una niña rara, pero es una niña. ¿Han visto el coleccionista de Hello Kitties? Hay un coleccionista de Hello Kitties, no recuerdo su nombre, es de algún país de Asia, pero lo que hace, y you know, whatever works, man, lo que hace es juntar toda la parafernalia que pueda de Hello Kitty. Toda su casa está llena de cosas de Hello Kitty. Ah, pues básicamente es cualquier adolescente, ¿no? No, es un señor como de varios años. Ya, virgen, a huevo es virgen. Sí, sí, sí. No hay juzgar, güey, no hay forma. Eres la plaza de la tecnología juzgando al niño que es fan de My Little Pony. El del My Little Pony, güey, el brownie. Así le dicen a los fans de los My Little Pony, los brownies. Pero, güey, no hay forma, no hay forma que te... Güey, a mí me cuesta trabajo teniendo colección de tenis, güey. Imagínate una pinche colección de Kitty. O sea, ¿cómo les explicas? No, es que, güey, me late Kitty, güey. Pues, bien. Ya, Jots, confiésanos, confiésanos tu colección de Hello Kitty. Pues, no tengo colección de Hello Kitty, pero sí colecciono de repente cosas que... O sea, tengo un chingo de pines, por ejemplo. Sí, eso sí, ya sé. Ya sé. Y cosas de muchos colores. Y cosas de muchos colores. Y tengo parches de flores también. ¡Oye, Susy Rain! ¿Viste cómo me salió ese galo? ¿Y vas a estar tú en el September Fest? Ajá. Por supuesto que voy a estar en el September Fest. ¿Dónde te puede encontrar la gente por si quiere tomarse una foto contigo? Arroga. O platicar, escuchar tu voz melodiosa al oír. Mi voz melodiosa, que mis Instagram Stories, arroba Susy Rain, S-U-C-T-R-A-R-I-N-D-Y-V-E en inglés. Pero creo que pueden hacer todas. Pueden seguir también al September Fest. Ya les conté, September Fest M-X. Ajá. En Instagram ahí también va a haber mucha información sobre cerveza. Y la idea es que esto se quede año tras año. Sí, claro. Pues sí, no hay que celebrar a la cerveza mexicana. Yo la celebro todos los días. Y para toda la gente que nos está viendo. Y la gente que nos está viendo, que seguro nos están viendo y dicen como, no, queremos a Susy Rain de regreso al radio. Diles. ¿Regresarás? ¿Me invitan a regresar? ¡Sí! Cuando quieran. Sí, sí, extraño. De repente me llegan muchos tuitazos y comentarios. ¿Por qué no un podcast o algo? Estaría chido. Lo estamos en la hora. ¡Ah, bueno, perdón! Me adelanté, me adelanté. No lo vuelvo a hacer, pero Susy, sabes que estás invitadísima. ¿Puedes hacer en tu casa? Me encanta, sí, me encanta. Además hay un montón de buenas personas en este programa. Y ya tenemos la justificación para la dama y el vagabundo. Entonces ya puede ser la dama. Bueno, ya nos lo cambió Parry. ¿Quién es la dama? Y nosotros los vagabundos. Es que es el dama y el vagabundo, pero el dame y el vagabundo. El dame y el vagabundo. El dame y el vagabundo. Porque en estas épocas hay que incluir todo. De celebración de diversidad. Diversidad, todo, Giotz viene vestido, comunidad LGBTTQ. ¿Y Jorge Campos también un poco? Es una moda, si ustedes están viendo... Ah, pues nos están viendo en Facebook Live, a huevo. Es que no se me gustan, es que tienen mucho color. Giotz le encanta, güey, venir de... Giotz no se te pierde nunca, güey. Está muy noventero. Sí, ¿verdad? Tiene cinco los noventa. No sé su problema, pero está muy padre. Estoy muy retro el día de hoy. Sí. Oigan, pues ya hablamos. Hablamos bastante del septiembre. Ya parecemos Carla Rivera. Sí, no, ya no nos vamos a alargar mucho. Pero ya sabemos, este octubre vamos a ir a Six Flags a espantarnos. Estás invitadísima, Susi. Es que Giotz es muy internacional. Él se va a Orlando. Orlando, ya sí. Y se va a los Stringer Things. Nosotros no, nosotros vamos a ir a Six Flags a espantarnos. Está bien padre porque nos maquillaron tan padre que no nos dejaron salir maquillados. ¿Por qué, güey? Porque podía espantar a la gente y entonces podían confundir con los... Ah, a mí que te maquillaron la mitad, ¿no? Esas experiencias que te meten como casas de los sustos inmersivas de Orlando y... Está bien padre, pero cuando ya son 10 casas y visitas las 10 casas así todas una misma noche, ya llega el momento en el que no te asustas. Pues no, güey. Y a mí me costaba trabajo asustarme. Cuando me asustó un güey, hasta celebró, se aplaudió. ¡Ja! Güey, lo logré porque sí, o sea, normalmente no me asustó y como lo logró, pues sí, pegué un brincote y grité con el Ned Flanders. Giotts fue asustado y vamos a repetir eso ahora en su versión Six Flags, ¿no? Ajá. De nada por tu mención, Six Flags. Si nos quieres invitar gratis, chingón. La casa de Llorona, güey. Pero tenemos nuestro pase anual. Sí, entonces tenemos pase anual, somos bien fans. Pero bueno, ya no vamos a hablar más. Susi, muchas gracias por venir. Yo le digo Tatis porque la conozco de antes, para mí es Tatis, pero le pueden decir Susi también. Para mí es Dieguito también. Cuando intentaba ligar niñas en el revolcadero a los 14, ¿va? Intentaba o lo lograba. Diego Galán. Bueno, ya nos vemos. Nos vamos. Feliz miércoles a todos. Nos vemos aquí mismo el próximo miércoles. Próximo miércoles. Próximo miércoles. Aquí nos vemos. ¡Adiós! Bye.